Recuerdo la primera vez que tuve una cámara en la mano. Tenía solo 5 años y la costumbre en casa era que cada vez que había algún cumpleaños se compraba un rollo para la ocasión. Era común que diga 24 fotos, pero el ser cinta cada tanto traía una o dos más de lo que decía en la etiqueta. Cuando esto sucedía, después de la fiesta los mayores le daban la cámara al nenito para que se entretenga un rato con los últimos disparos. Pues ahí estaba, tratando de agarrar la máquina con mis pequeños brazos. Asombrado en la posibilidad de poder jugar a detener el tiempo. Sin tanta oportunidad de click, iba a aquellos lugares que me parecían valiosos, donde había algo especial. Ya sea por cómo la luz entraba en una ventana, algún juguete favorito, dibujo o rincón de la casa. La fotografía siempre ha sido un puente. Una manera de poder compartir con otros aquello que nos llama la atención. Lo que nos parece importante. Momento y espacio que decidimos ponerle pausa para así poder atesorarlos y valorarlos de otra manera. En esa búsqueda, estos últimos años he intentado que las fotos sean una invitación a salir, a descubrir, a pasar tiempo en la naturaleza y conocer diversos lugares. Creo que ver y entender lo que nos rodea es el primer paso para luego poder apreciarlo y poder cuidarlo. Considero que es necesario estar tiempo en la naturaleza para poder crear un vínculo. O mejor dicho, volver a establecer ese vínculo. Para entender que no se trata de algo ajeno que uno simplemente va a visitar, sino que somos parte de eso. Y ahí venimos y después de todo es ahí a donde volvemos. Al retratar un lugar en un preciso momento del día, ansío que otros ojos pueden presenciar y maravillarse por esto. Llenarse de ganas por conocer y profundizar. Así como también al documentar una actividad, que las imágenes sean una pregunta, un incentivo a recordar de qué manera nos relacionamos con estos paisajes. El diálogo entre las personas y el entorno. Creo que el ejercicio más difícil siempre es tratar de poner en una foto no solo lo que tenemos enfrente nuestro, sino aquello que sentimos y vivimos al momento de apretar el botón de la cámara. Poder expresarnos, levantar nuestra voz y de esta manera con un nuevo lenguaje poder hablar cuando nos alcanza las palabras. La naturaleza le dio sentido a mi vida. Le dio un propósito. Me hizo caer en la cuenta del patrimonio y legado natural que tenemos acá. Y lo diminuto que somos ante esto. Volver a identificar las raíces. Me empujó a usar una cámara más allá y buscar un simple carácter estético. Me permitió conocer personas y lugares que dudo que de otra manera nos hubiéramos cruzado. Me hizo tener razones por las cuales siempre querer ir un poco más allá. Decidir ver a dónde lleve ese otro camino. Subir esa montaña. Dormir en un alero. Pasar frío. Sonreír y disfrutar ante la adversidad. Me hizo perseguir y vivir experiencias inolvidables. Compartirlas con amigos. Desconocidos. Y desconocidos que se volvieron amigos. Poder entender que no todos vivimos de la misma manera. Cómo la geografía influye en nuestra vida diaria. Y sobre todo la importancia de aceptarnos en nuestras similitudes y diferencias. Agradezco profundamente por cada momento y cada charla compartida ahí afuera. Eso es instante en lo que la luz pinta el paisaje. Y en lo que cuando tratamos de decir algo al respecto. La voz tarta mudió por el asombro frente a la inmensidad de la naturaleza. Es bueno recordar con todo esto que solo estamos de paso. Y que estos espacios existen desde mucho antes que cualquier persona los haya visitado. Lo importante es recorrer sin dejar huellas. Que sean fotos y recuerdos lo único que nos llevemos de cada experiencia. Que sean fotos y recuerdos lo demás. Gracias por ver el video